Queridas amigas, queridos amigos, en primer lugar quiero agradecer a todos vuestra presencia en esta edición tan especial de las jornadas de movilidad Erasmus Plus de educación superior entre países del programa y entre países del programa y asociados. Es especial por dos motivos, por un lado porque se celebran por primera vez de manera virtual, adaptándonos por supuesto a las circunstancias impuestas por la pandemia del COVID-19 y en segundo lugar por otro lado porque se celebran por primera vez con todos los beneficiarios del sector de la educación superior de la acción clave K1 seleccionadas en esta convocatoria del SEPIE. En primer lugar las universidades, en segundo los centros de enseñanza artística superiores y en tercer lugar los centros de formación profesional y de grado superior. Por lo tanto habéis sido todos invitados a participar en estas jornadas virtuales con más de mil instituciones de educación superior participantes, así como consorcios de movilidad que participan en la acción clave K1 de esta convocatoria de Erasmus Plus en este año 2020. La mayoría de los proyectos de movilidad entre países del programa o la denominada acción K103 pero también en proyectos de movilidad con países del resto del mundo o lo que denominamos la acción clave K107. Estas jornadas de hoy comienzan a lo largo de todo el día de hoy y seguirán con la jornada de mañana, si bien es cierto que se celebran con cierto retraso con respecto al calendario que inicialmente estaba previsto. La razón de este retraso no es otra que la suspensión de los plazos administrativos que se impuso por la disposición adicional tercera del Real Requisito 463 de este año 2020 en el que se declaró el estado de alarma y en el que se extendió hasta el 30 de mayo. Esta suspensión de los plazos administrativos impactó directamente en la tramitación de los procedimientos que teníamos en marcha en el SEPI en ese momento, afectando sobre todo al proceso de selección de las solicitudes de fondos de esta convocatoria de 2020 pero también a los procesos de análisis de los informes intermedios de la convocatoria anterior, esto es del año 2019. A partir del 1 de junio se reanudó en nuestro país el cómputo de los plazos administrativos que fueron suspendidos durante más de dos meses y medio, que nos permitió continuar con los procedimientos que se habían quedado en suspenso por este motivo. Y hemos intentado recuperar el tiempo que duró esa suspensión para ajustarnos lo más posible al calendario habitual de la convocatoria. Evidentemente desde la irrupción de la pandemia causada por el COVID-19 hemos dedicado mucho tiempo, casi en exclusiva, a intentar paliar los efectos negativos surgidos de esta situación inédita para todos nosotros, que no se producía una pandemia similar desde inicios del siglo pasado. Sin duda alguna la pandemia del COVID-19 ha afectado de lleno en la vida social económica de todo el planeta, las restricciones de movilidad y el cierre de las fronteras decretadas por la mayoría de los países del mundo como medidas paliativas urgentes contra el avance de la pandemia han tenido un gran impacto en el programa Erasmus, que tiene como uno de sus objetivos principales el fomento de la movilidad de sus participantes como medio fundamental para mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes o de las competencias profesionales del personal con el fin último de contribuir a su empleabilidad para los primeros y a la mejora profesional en el segundo caso. La respuesta de la Comisión Europea ha sido rotunda, Erasmus no para, todo lo contrario, Erasmus tiene que responder también a esta situación sobrevenida, para lo cual se han puesto en marcha toda una serie de medidas que hemos ido comunicando tan pronto como nos han sido posible para que así pudieseis gestionar la situación en vuestras instituciones. La mayoría de estas medidas han tenido un carácter paliativo intentando minimizar al máximo las consecuencias negativas del impacto de la pandemia en el programa Erasmus. Una de estas medidas, sin duda la más importante, es la protección de los participantes del programa, de forma que además de asegurar su seguridad, se vieran afectados lo menos posible por los gastos adicionales incurridos como consecuencia de esta pandemia. Otra de las medidas ha sido en línea establecer una mayor flexibilidad en la gestión de la situación que ha causado esta fuerza mayor, en la que no se requiere, por tanto, la autorización previa de esta agencia nacional para decretarla. Asimismo, se amplió el plazo de aplicación de los convenios hasta 36 meses para poder absorber en un mayor horizonte temporal esta situación de los convenios. También se han establecido medidas que afectan directamente a las movilidades que se encuentran en curso, como puede ser el enfoque más recomendado, que es el denominado movilidad combinada o blended mobility en inglés, comenzando con un periodo de movilidad virtual en el país de origen y, si la situación lo permite, continuando con un periodo de movilidad física en el país de destino. Asimismo, se ampliaron los plazos administrativos para la presentación de las solicitudes de la convocatoria K2 y de la convocatoria de acreditaciones de las cartas HECHE para el año 2021. También se retrasó la puesta en marcha de la renovación de los acuerdos interinstitucionales para el 2021, prorrogándose, por tanto, la vigencia de los que ya estaban en vigor en este año 2020, de forma que se tenga más tiempo a instituciones para adaptarse a la tramitación electrónica, que es obligatoria para el nuevo programa. Otra de las medidas aprobadas por la Comisión Europea, esta vez con proyección a medio plazo y como respuesta al desafío que ha supuesto la puesta en marcha inmediata del sistema de enseñanza virtual en las instituciones de todos los niveles educativos, ha sido la aprobación de la convocatoria, en este caso convocatorias adicionales para las ayudas de los proyectos de asociaciones estratégicas, dotando de un presupuesto global superior a 100 millones de euros, de los cuales 3,1 millones están asignados al sector de la educación superior en nuestro país. En fin, el desafío que ha supuesto la irrupción de la pandemia y su impacto en el programa Erasmus no tiene precedentes en la historia del programa, pero como os decía hace un momento, Erasmus Plus se adapta a las circunstancias impuestas por el COVID. Las jornadas de movilidad de este año son algo más cortas de lo habitual, dos días en lugar de tres, pero hemos mantenido la estructura que otros años, por lo que habrá una parte común para las dos acciones de movilidad en el día de hoy y mañana dividiremos las jornadas en dos sesiones diferentes, una para las acciones de K-103 y en segundo momento las acciones del K-107. Como os decía al principio, los resultados de la convocatoria 2020 se han publicado este año con un retraso respecto al calendario inicialmente previsto. Así, por lo que se refiere a las acciones gestionadas por el SEPIE, hemos publicado el pasado 1 de septiembre la resolución provisional y ayer la resolución definitiva con 1.087 proyectos de movilidad entre los países del programa por un importe de 106 millones de euros, de los cuales 29 millones corresponden a la cofinanciación del Ministerio de Universidades y permitirán que 53.000 estudiantes y 7.000 miembros del personal docente y de administración de las instituciones de educación superior españolas realicen una estancia en otro país europeo para completar su formación o para impartir docencia. En esa misma resolución se recogen también 117 proyectos de movilidad entre países del programa y asociados por un importe superior a 23,6 millones de euros, de los cuales un millón corresponde también a la cofinanciación de nuestro Ministerio, que permitirán que más de 2.600 participantes de instituciones españolas realicen una estancia en más de los 114 países participantes en el mundo en esta acción del K107 y más de 4.400 participantes vengan a nuestras instituciones de educación superior. Por su parte también el 3 de septiembre se publicó la resolución provisional de los proyectos de asociaciones estratégicas y el 24 la resolución definitiva en la que se han seleccionado 32 proyectos en el sector de la educación superior por un importe superior a 8,8 millones de euros. Por lo que respecta en tercer lugar a las acciones centralizadas gestionadas desde la Comisión Europea hemos ido conociendo los resultados de las distintas acciones a lo largo de este verano y me alegra anunciaros que una vez más la participación de las instituciones de educación superior españolas nos coloca entre los países europeos con mejores resultados. Así hay 82 instituciones de educación superior y otras organizaciones que participarán en total de 195 proyectos con los que 55 se coordinarán desde España. De las distintas acciones centralizadas quería hacer una mención especial a la de universidades europeas. Iniciativa con la que contamos con 13 universidades españolas más en nuevas alianzas, dos de ellas coordinadoras. En esta convocatoria altamente competitiva que financiará un total de 24 nuevos proyectos por un importe de 120 millones de euros. Por último quería abordar brevemente el estado de la tramitación del nuevo programa Erasmus que abarca el periodo de 2021 al 2027. Como sabéis el nuevo programa se enmarca dentro de la propuesta del marco financiero plurianual de dicho programa cuya tramitación y aprobación requiere el acuerdo de la comisión europea del consejo y por supuesto también del parlamento europeo. Si bien la propuesta inicial de la comisión europea era la de duplicar este presupuesto actual del programa antes del COVID hasta alcanzar una cifra en torno a los 30 mil millones de euros y la propuesta del parlamento era incluso más ambiciosa porque pretendía triplicarlo llegando hasta los 45 mil millones de euros. Si bien es cierto que las diferentes propuestas se ha ido reduciendo esta propuesta para llegar casi a los 22 millones de euros. Por lo tanto el importe final para el nuevo programa sigue en discusión entre los diferentes sectores implicados y cuya aprobación final se espera en torno a el mes de octubre. Para finalizar quiero desear que estas jornadas virtuales de movilidad sean de interés para todos vosotros y por supuesto publicaremos al finalizar estas jornadas todas las presentaciones así como las grabaciones de cada una de las sesiones para que podáis ver tantas veces como sea necesario y sea de máxima utilidad para todos vosotros. Y antes de despedirme también quiero invitaros a que veáis unos breves mensajes que nos han dedicado nuestro ministro de universidades y la ministra de educación y formación profesional precisamente para vosotros para estas jornadas del SEPIE. Muchísimas gracias a todos y confío que estas jornadas sean de gran utilidad para todos los asistentes. Un saludo.